Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, soy Cheto y os traigo un espectando randoms, poco que decir, básicamente nos matamos y expectamos a la persona que nos toque para ver cómo juega y poder recomendar a lo mejor esto está bien, esto está mal, etc. Así que espero que guste la partida, disfrutéis, comentadme qué tal os ha parecido, recordad suscribiros si no estáis y activad la campanita para que os avise de cuando subimos el vídeo al canal y no vuelves el siguiente. Un abrazo, chao. Empezamos el gulag, intentamos jugarlo normal para que nos acompañaron no estén en desventaja. Vamos a cargar la piña. Crackeado, mi compañero ha muerto. Hemos perdido. Así que vamos a empezar el espectáculo randoms. Y persian tweets, bueno que hace stream supongo. Así que ha marcado un contrato de dinero y se ha estampado contra el suelo. Vamos a ver si está haciendo stream, por si acaso. Y a lo mejor, ¿te imaginas que está haciendo un espectando randoms también? ¿Te imaginas? No, no hay nadie que se llame así. Bueno, estamos con esta persona. Una MX9, no está mal de cerca, pero luego de lejos ya pierde mucho daño. Tiene cogido un contrato de dinero, de cajas fuertes. ¡Bum! Mucho dinero puede sacar por aquí. Un UAV, perfecto. Activamos esto. En solitarios cuesta 8000 la caja. Es bastante... es viable. Es viable la caja en solitarios. Ha marcado la tienda de atrás. Supongo que es para comprarse el loadout. Tiene una tirolina por aquí. Perfecto. Tiene otro coche que está pasando al lodo suya. Acaban de dar un snipazo desde otro lugar. El loadout no lo ha comprado todavía. No se ha curado tampoco. Se ha comprado un arma. No se ha comprado la clase. Se ha comprado un arma. Y creo que no se ha curado. En principio no tiene placas. En principio no tiene placas. ¡Ojo! Vale. Cuidado que se te lía, eh. Cuidado que se te lía, eh. Vale. Vale, vale, vale. Ha venido especialmente aquí para campear arriba. Ha venido especialmente aquí para campear aquí arriba con el sniper. Vale, vale. Perfecto. Pues mira qué sorpresa te llevas, amigo. Mira qué sorpresa te ha llevado. Te da tiempo. Te da tiempo, te da tiempo. ¡Ah! 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 Te ha dado tiempo, eh. ¡Ay! 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 Podía haberle, a lo mejor, intentado matar cuando estaba bajando desde la tirolina, eh. Podía haberlo intentado. Creo que se me ha bugueado el FOB. Creo que ya se me ha quitado el de 120 de FOB y se me ha puesto uno más pequeño, eh. Así que tenemos bastante dinero. Tenemos máscara dorada. No lo sé si estarán todas las personas que están pegándose en la gasolinera. Pero tiene... Vale. No hay nadie. Con su UAV no marca a nadie. A lo mejor tiene fantasma. ¿Quién sabe? Están andando despacio. No sé si es porque en el espectador no se ve si marcan el UAV. No tengo ni idea, eh. Pero no sé por qué motivo está andando despacio. Al menos en el minimapa ahora mismo no marca a nadie. A nosotros, a lo mejor. A él sí. Pues parece ser. Parece ser que a lo mejor en el modo espectador está bugueado, eh. A lo mejor en el modo espectador está bugueado y no aparece la gente en el minimapa. ¿Qué nos vamos a comprar? Tenemos 10.000. Un coche en la carretera. Cuidado. He comprado un arma. La Latchman. Y la Fennec por una Latchman. La otra es la Latchman 556. Sí. Es bastante fácil de controlar esta Latchman 556. ¿Vale? Nosotros ya subimos un vídeo de este arma. Hablando sobre este arma. Que es bastante fácil de controlar. Y tampoco tiene malos daños, la verdad. Así que si en un futuro nerfean bastante a la RPK. A lo mejor podría estar en el meta. Ahora sí que aparece la gente en el minimapa cuando tira el UAV. Me parece extraño que en el anterior no saliese nadie. Y él directamente estaba andando despacio. A lo mejor se bugueó. Bueno. Este juego. Como es perfecto y no tiene ningún bug. Qué raro, eh. Es ver el juego con este FOB. Antiguamente, Warzone 1, pues todo el mundo de consola, pues no podía ampliar su FOB. Pero hemos visto alguno al fondo, a la derecha, en el lífido de la derecha. Y gracias a Warzone 2, la gente de consola, pues puede tener 120 de FOB. Esta mira. Hay gente que lo utiliza, pero no está mal. Pero ocupa mucho en la pantalla, me refiero a que tiene una... ¡Uy, qué buena! El de arriba no sé si está muerto. Porque la termita parecía que lo habían tirado desde arriba o lo había tirado este, no lo sé. No se escucha ningún paso. Nada. Si hay alguien arriba, está tumbado mirando la esqueletra sin moverse. Se están pegando. Acaba de abatir el de arriba a alguien. Debería de aprovechar a lo mejor a subir ahora. ¡Uuuu! ¡Sorpresa! Se ha tirado y te remata. Ojo, vemos a una persona que creo que tiene... ¡Squadrider! Tiene... ¡El Orión! Fennec. Full meta. No tiene balas. Ahora supongo que luteará. Ahí lo tiene. Perfecto. Y supongo que a lo mejor la RPK. Vale, pues... Estamos aquí. Estamos fuera de zona. Va a empezar a cerrar dentro de 20 segundos. Y no sé qué está haciendo el compañero. Por un momento estaba mirando el cielo. No sé si ha salido... Fuga inminente. ¿Por qué siempre sale fuga inminente? Siempre que hacemos un espectando random sale una fuga inminente, gente. Siempre. No sé por qué. No sé cómo lo hacemos. Vamos. Vamos a estamparnos ya que esto es un espectando random. Y estamos viendo ahora a otra persona. Pakenane. Que está jugando con la FSS Hurricane. No es mala, pero no es la mejor. ¿Vale? Lo bueno que tiene yo creo que es fácil de controlar y tiene 50 balas. Pero poco más. En cuanto a daños, no es la mejor. A ver, yo... Jugaría un poco diferente. Estaría... Al menos a lo mejor si estuviese esperando la zona, a lo mejor intentaría conseguir información. Cogiendo alguna altura. Intentando mirar gente de la espalda que tiene que venir. Intentar cerrarla. O intentar conseguir información de la partida. Dónde hay gente y esas cosas. Él, por ejemplo, pues... O ella. No está obteniendo ninguna información. No sabe si alguien está fuera de zona. No sabe si alguien se está acercando hacia él o ella. ¿Vale? Y ahora la has cagado. Te han tirado una marcadora. Le ha marcado y sigue en el mismo sitio. Tiene duales, si no me equivoco. Y estás muerto. Estaba muerto simplemente. ¿La ha cogido el arma? ¿O juega con la misma arma? ¿Juega con la misma arma? La FSS Hurricane. Dos personas jugando con la misma arma. Ojo. Y ha cogido su posición. ¿Vale? Ok. ¿Vale? En el mini radar. No sale nada. En el tejado. ¿Vale? Acaba de morir. Uno en el tejado. ¿Vale? Es tuyo. Perfecto. Vale, vale, vale. Aéreo. No es necesario ese aéreo. Yo creo que se ha puesto nervioso. Yo creo que se ha puesto nervioso. No le has rematado, ¿no? ¿O no me ha parecido que le haya rematado? Yo creo que se ha salvado, ¿eh? Ese aéreo no era necesario. ¿Lo ha matado? Porque no le está haciendo mucho caso. Creo que no lo ha matado. Ese aéreo era totalmente innecesario. Yo creo que sí, porque solo queda un enemigo, ¿no? Ah, no. Quedan cuatro. Vale, rotamos. ¡Un sniper! Detrás de la... Vale, muerto. Vale. Tienes que moverte un poquito. Porque no estás en zona. Así que avanzar un poco donde están los árboles y ya está. Cuidado ese aéreo. No sé por qué está tirando. No sé si es para despistar un poco. Tirar las granadas así aleatoriamente. Pues por si tiene... Está probando suerte. Eh, ruido. Ruido. Hay mucho ruido gracias al aéreo. Así que no era... No es necesario tirar granadas, yo creo. ¿Vale? Solo uno para uno. Sabes que está enfrente porque acaba de matarlo. Así que puedes aprovechar. Tiene que estar por aquí. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. Cuidado. Creo que ahora se te ha jodido un poco, ¿eh? No te has curado. Cuidado, no te has curado. Y la zona ahora te cierra mal a ti, ¿eh? Tenía que haber aprovechado antes. Cuando se han disparado tenía que haber aprovechado más. No va a estar por ahí. Va a estar por tu derecha. Uy, qué mal. Buena partida, GG. Tenía que haber aprovechado justamente cuando se han disparado. Ahí tenía que haber aprovechado ya que quedan tres. Ese era la última persona. Entonces tenías que haber aprovechado. Ha disparado, pero no le ha podido matar. Yo creo que si hubiese asomado un poquito más rápido, seguramente hubiese conseguido esa kill. Porque justamente él es el que no está haciendo ruido. Y los dos últimos, el segundo y el tercero, se estaban peleando. Ahí es cuando tú tienes la ventaja. De que sabes dónde están. Ellos no saben dónde estás tú. Así que ahí tendría que haber asomado un poquito más rápido. Para poder intentar ganar la partida. ¡Ojo! Así que ha marcado un contrato de dinero. Y se ha estampado contra el suelo.